Que cara la culea del computador, se ve terrible mal, con pareces colores, y aquí esta otra se ve muy, deberá quedar así como más inclina para adelante, pero no sé cómo es que esta web. De hecho, ya tengo planeado que cuando cambien el teléfono, poner este teléfono como cámara, pero la cámara frontal porque la data está mal. Tecnoboz Twitch, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Tecnoboz Twitch, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, Tecnoboz Twitch, se ve bien, está transmitiendo ya. Ya, vamos al fifito. Ya, pues te invito, me invitáis como otra cosa. Déjame, te invito, espérate, déjame ajustar esto. Ahí se ve mejor. Ahí sí. A ver, espérate, transfer list. Voy a desactivarla de acá. ¿Te sirve el Hernández? El Hernández de qué es de la Bull 10 Liga, parece que no sé. Lugar Hernández sí, pero no, si me compré un de... Morata. Morata. Tampoco me lo había puesto a transferir porque los buenos son tan chupicos y si los ponéis baratos, los buenos están los Hernández. No, eso lo vende a 50 Lugas, pero lo vende al máximo y lo compré. Yeah. Pero ¿y cómo? Lo vende al máximo, lo vende a 4 millones. Es que estoy pensando en vender al Radir. A ver, juguemos una con mi equipo, sí. Juguemos una con mi equipo, sí. Sí, como que ponerlo terrible caro y después yo poner otro más caro, pero como... Restándola como un poquito lo que valía al otro. A ver. Espera un poquito. Déjame ver algo. Había una formación que tenía... Tenía 12 DM. 12 DM. Esta, ah, pero tiene el DM. No, no me sirve. Lo otro que me serviría sería esta. La que tiene... Esta. No, no lo voy a ver. Voy a ajustarla de acá. Ya, esa buena. Esta, ah bueno. Ah, no hay cago. Esta agua está apunta a caer, ese sí. Me muevo un poquito la boca No, hay que decir Ahora dejémoslo así Te invito Apesco la hueá, abro la de la tiro Me metí por la esta Acepto Yoris Ya me voy a poner ahí una Calmado Me paltó algo acá Vamos a ponerla ahí No me jodas No, no me lo digas ¿Me metiste? Ya sí, me metí Vamos a dejar esto por aquí Vamos a agrandarlo un poquito A ver si acaso Si me pensé que estoy hablando solo Es por algo Lo estoy transmitiendo Soy un asco haciendo esa cuestión Pero igual lo hago, eh No, yo Ahí no Me apaja Después de irnos con un poquito Aguita Literalmente llegué a la universidad Como 40 minutos antes Porque Yo sabía que si me De hecho Ah no, de hecho Espérate un poquito Yo salí como una hora antes Sabía donde que podía pasar algo Salgo para la esquina Ya Salgo para la esquina Te estoy mirando Por eso estoy mirando allá Salgo para la esquina Y había una fila Ahí para tomar el colectivo Camino para la esquina Otra esquina Otra fila más larga Y como había feria Y como había feria La micro pasaba por otro lado ¿Feria? Sí porque cuando yo vivo aquí cerca Hay una feria Pero está literalmente lejos Pero como justo pasa por las micros Por ahí No pasan por ahí Siguen de largo Y pasan por los morros Creo que estoy dando mucha información Estoy en directo Me voy a hacerlo ya No estoy dando nada Ya pero no importa Y había una fila para tomar la micro Y yo como que miro esa cuestión Y no No, no, no Me disculpa Dije yo Me fui caminando 15 minutos me demoré en caminar para allá Pero llegué tranquilamente Tengo toda la pierna dolorida Porque Tengo La rodilla Este músculo Lo tengo todo dolorido Porque caminé como Cuatro mil Fuéramos Cuarenta mil pasos Porque aparte Caminé Me fui parado en el tren Me fui parado en el metro Y me fui Y caminé aparte Para Grecia Todo caminé Todo Pero todo Pero todo Me chato No te escucho No, no estoy hablando tampoco Es que no Realmente me dijeron Me preguntaron Si había hecho una cuestión En la de inglés Pero me puse No, no la he hecho todavía Bueno, yo tampoco Pero así que me aguanto De la cara Te mandó el dolor No, yo lo peor que era No sé si Ya, me dejaron un poquito El microfonio Aquí Ah Ya Ya Pero por qué Tiene un logo de 66 Bueno No Yo así No Yo No 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 ¿Qué te anticipas? Por supuesto si te va a la guía a ti Implique inmediato Dos buenos equipos, una gran jugada Y una atmósfera vibrante Tiene todos los ingredientes para una jugada realmente emocionante Ya se está puro botando vuelta ¡Tácale! Dale tipo Uy Ay no es bueno porque el culiado le pegó como la tura Espérate A ver ¿Qué puedo hacer para que no me haya la llave? Yo creo que van a tener que esquivar la cámara Nunca digo igual ¿Por qué no me da la llave? Si es como que me va por FPS Después de este partido le voy a bajar un poquito los gráficos Le voy a bajar los gráficos porque el internet no es Oye ¿Por qué tiró tan despacio? Si le di toda la potencia Como que me cargó el porno Como que se demora en pegarle Uuuu Uuuu Me rotó la cabeza en mi idea O la tapó ¿Qué me va a subir la llave? Con el lag no alcanzo a cacharlo aquí ¿Qué es esta cuestión? Literalmente estoy en un simulador de como juegues tú ¿Cómo? Porque me da toda la llave ¿Ah? Ah 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 A ver, creo que también como lo puedo ganar. Una maravilla que brilla, que brilla. Por cero? Oye, le falta, le falta esa. Te da cuenta de que el partido está sumamente surrealista cuando estamos perdiendo los ataques y estamos esperando a Cade Sassu. ¿Ves? Con el ofensivo. ¿Por qué no hay ninguna sola vela que vamos a ganar? Toma, a ver, se trabo. Ay, no, no, no. Peruana. Peruana. ¿Por qué se me quitó? Como que se me cambió automáticamente por el otro. No, 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 no. Hay un robo en todo sentido. Hoy. Toma, quedaste. Quede. Oh. Toma. Messi. Ey, profe. Va a ser algo No se va a tomar un hijo Ahí la dio Está adelantado A ver, a ver, a ver Ahí está adelantado A ver, hermosamente Apunta a apretar la tecla Windows Pero, 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 pero Pero es que literalmente Estaba con el dedo, oye, para apretarle Y como corté que esto se sale Si no me hago mal de FPS No me hago mal de FPS No me hago mal de FPS No lo voy a hacer 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 ¡Ah, se trago Stolo! ¿Qué? ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡Si, si! ¡Ay, me encima diciendo yo! ¿Y dónde es que no puede ser un penal? ¿Y dónde es que no puede ser un penal? Tengo un lateral al medio, se me hace. No es malo a la izquierda. No le da a pegar. No, ese guante es típico que te tira un globito al medio. Hace todas las preparaciones, había ahí por haber y te la tira al medio. ¡Ay, le tira al medio! ¡Está en ganó! ¿Qué te dije? No, si esto es bueno. Ya me lo sé por libre esta jugada. Neymar JR. Un buen sector. Alexis Sanchez. Zielinski. Y. 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 add to their lead dangerous looking attack he'll be delighted to have won the ball having made that difficult challenge and that is that for the first half here in the french capital back under way then and what to do for united given the school line gozen's well possibilities in the center and the referee has pointed to the spot he's given the penalty and now let's see if they can level it up and to add insult to injury it's a booking steward well i agree with the penalty i'm not quite so sure about the yellow card though and now to level the game oh 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 ooh oh K oh Loco, con suerte. ¡Pelly! ¡No! 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 Una, ¡una, una! Ojalá tiene la situación en las cinco minutos. Me gustaría dejar a guardar un ratito para ver una mala할ía con los gritos. ¡Oh! Pero, ese es que�. No puede ser. Ya. Javinson Sánchez Reguilon Alexis Sánchez United podrán ser capaz de cazar un beso para cualquier gol No hay que probar 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 Ya, pero y el refri no hesitar Esa es una caja Bueno, no hay que probar No hay que probar No hay que probar No hay que probar No, 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 no No hay que probar 50-50 Rodri Oye, pero si le quería a Jack Le quería a Jack, mira Oye No hay que probar que voy a la mirada Voy Casi justo cuando vi que el cuerpo se le cargó un poco para la izquierda así para pegarle para la derecha inmediatamente apreté las palancas o las dos ...y nos ha llevado a la parte de la parte de los jugadores brasileños, se nota el tiro, si cachate es que me tire, es loco, literalmente, me hace pijinazo Profe, falta esa cuestión Mándale una roja, se concha Y eso significa una caución, el refiero es absolutamente correcto, él sabía lo que estaba haciendo allí No, es muy malo No podían mantenerlo, Vidal Oye, pero no, 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 no Dado de nuevo Bueno Uhhh Uhhh Estaba ahí, bueno, era de la cura No solo era, no Estaba esperando Fue muy real Oye Esa es Messi no más Cómo Si quiere, que encima es la versión de nuevo, 85 de ritmo, qué chucha No, no corre, no Yo creo que corre más mi defensa Bueno, tú defensa Un hermoso primer toque, eso no fue fácil Opciones en el medio Vidal No, no me enredo No, no me enredo Estuvo a punto de cobrarlo Estuvo a punto de cobrarlo No, no me enredo Estuvo a punto de cobrarlo Le hicimos un gol Y me dejaron a meter un cambio No, 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 no Pero mire que Que Ah, llegué Pero hueón Que chulo Ay, te cobró la penal Menos mal Mal menos, pero de dónde la tiro ¿Cómo la tiro? Ah, tú lo sacas No, 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 no toqué ni siquiera la palanca No toqué ni siquiera la palanca Literalmente a perder el círculo ¿Dónde? ¿Dónde la hay a tirar? ¿Dónde la hay a tirar? Una gran oportunidad Las manos con ventosas conchino Toma Llorando la posesión Un poco fácil ¡Ay, pero no! Ah, ya Se me parece que ese Wondermar es zurdo No sé por qué Sí, es zurdo ¿Va a la sustitución? Vamos a meter a Cuaglia Vamos a meter a Cuaglia De la Mira, si es Wondermar Ay Ah, ya Ah, pero mira Oye No, pero es que no se tiró la barrilla Es que lo chistoso es que no se tiró la barrilla Me lo votó él Oye Me votó él, jugador Un plato de goles 5-1 Es el ¿Quién le cobró? Eh No los mejores chámenes Frequen Ya pues ¡Vaya! 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 Es un toti Es un toti Es un toti Ah, Dios ¡Vaya! ¡ wellbeing Ah, sí, desconecto Y, arriba ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Op! ¡Vaya! 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 ¡Pum! Se la quiera tirar hacia arriba ¡Callaaa! Oye, y eso... Y eso es falta Y eso es... Y lo que... ¡Ya! ¡Mira, mira! Mira el disco ¡Ya! Así que, 3 minutos de tiempo de stoppage Se va a pasar... ¡Ay! Se va a cobrar penal ¡Posiblemente, un cartel azul! Como el flow fue stoppado El referente ha tomado su nombre Y tienen que ser cuidadosos de que no pierden el plot Bueno, Derek, tienen que estar calmos Ellos han perdido su composure aquí ¡Oh! Lo tengo a toda la historia Appuallado Jajaja Todo es la verdad Todo es la verdad Hay que complicársela Pero, hueón, agárrala Y ahora, no dejamos ver algo Messi Pero ese loco Literalmente tenía todo loco Es como literalmente París Saint Germain Literalmente Así Espera un momento Voy a Y también a A completar 6 objetivos Juego jugando en puro partido No sé qué guay A ver quiero ver Quiero ver Ya a ver No se ha perdido ningún fotograma Estoy casi seguro Que era el juego Que estaba como muy Porque el juego Como yo sacaría de internet Este juego No hacía hotel de rosa A ver Vamos a Salirnos un poquitito ¿Qué le cambiaste? Le voy a bajar la La ponera full screen Bueno ya Vamos a ponerle off Esta opción El por 2 Llega a medio Vamos a jugar un partido En medio Y esta opción Y vamos a ver Acá Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Ajuste Ajuste Baje de jugadores especiales Jumbo me dieron Ah Ah no Pero es el Estoy completando todo Vamos a bajar Baje el bitrate Y aparte Baje el Bueno o sea El peor igual Así con el bitrate Baje de 4.000 A 3.500 Igual no debería ser Tanta la diferencia Pero Ya vamos a darle a play Baje la calidad del juego Y aparte el bitrate Así que debería Va a hacerse bastante Bueno Además que tengo que hacer Una limpieza El computador Lo tengo que hacer Como daño De hecho Una sola limpieza Ya Que siempre me da Acá me da risa la cara Del Mbappé Es que está como No Es que está como Como que está dibujado Se nota que en una foto Así Pero parece como una rana Así no sé No parece Ya Si es Si me dieron Si me dieron Algún sobre Si quiera Ah Si parece que sí Dejame Parece que son Intransferibles Si Efectivamente Ah pero igual Bueno una de esas En el pack Más penca Puede salir lo mejor Sí No parece que No parece que Ok Calmado que me habrá salido En el paquete De ahí Die Yeah Efecto No sé se Goldpack Poneré ahí Para Para que Venga Calma Nada. Ya da. No lo sé. ¿Estoy viendo? Si. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Está de poder? Ah, bueno. Ya. ¿Está de poder? ¿Este buen ya lo tenía? No sé cuánto. 80. Parece que está repetido. Un RM de 80 de la serie A. Igual estaría bueno. ¿Cuánto sale? Mía. Mil pesos. ¿Cómo se llama? El caquita. El caquita. ¿Cómo le llama caquita? El caquitas. Caca. Caquita. ¿Pero sabes que me di cuenta de que el Jory no me sirve? No me sirve para ninguna wea. Ah, ya. Pero es que será el otro pack. Pues ya, ahora sí. Este es el, entre comillas, el bueno. Este es mi grande. 82 o más. Oye, pero por lo menos un touch. Alemán. Defensa. Bayer. Zule. Bueno. Lo tenía. Ya lo tengo. No vale. No vale. No vale. No vale. Es malísimo. No corre ni un carajo. Más encima no lo puedo vender. Ah, pero lo puedo vender. ¿Por qué tengo el Brozovic con tarjeta roja? No ha jugado. ¿Cómo? ¿Y recién le pusieron roja? Pues guardate. Estabas jugando. Este partido para el penal. Ah, no sé. No, pues no. Estabas jugando. Estabas jugando el Chielinski, el... Estabas jugando el Chielinski. El... El Reder y... Y el Vidalpo. Espera un poquito que viene el Cooper. Desde que aprendió a subir. Que viene Bayer. Me están invadiando. Usted no se hace nada más, ¿cierto? Qué bonito. A ver, a ver, a ver. Voy a cerrar el FIFA. A verle el agua del este. Para que no me consumara. A ver. No, pero esta cuestión es... Yo le bajé como los gráficos. Igual puede que sea por los gráficos. Que de repente sí queda pegado. Como que... Como que avanzada de la nada. Así. No es como era. No era como el internet. No sé a mí. Lo que me pasa de repente. Es que como que empieza a parpadear un poco la pantalla. Así como que... Puede que sea el... Ponerle... No le ponga esta cuestión de... ¿Cómo hacíamos? Como que empieza a hacer así. Como que se oscurece un poco. Y vuelve así. Como que... Como que está así todo el rato. Ponerle... No le delimitir los FPS. Hace esa cuestión. Bueno. Es una caleta así. La noche es la 6. 1929-1080. Ventana sin borde. No ponele fullscreen. Ya. Calidad de renderizado. Automática. Me fue a la mierda. Ahí la cantidad de renderizado la dejo... En... En... En auto no va yo creo. A la mierda. Espera. En las opciones de MSAA. Ahí está. Ahí está. Por mantener a 60. Sin límite. Venga. Por eso. A lo mejor me va mal la wea. Porque la wea la tengo limitado. Super limitado. Ya. Chuuu. Todo a la embarrada. La... El anti aliasing. Oso basta. Oso basta. No se. 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 Eso del renderizado. Como que siempre. Que va bien y todo. Todo bien. Oso basta. No se. No se. No se. No se. No hay mucho más que agregar. A... A... Y ¿sabés que me anima ante igual que el Rodri no sirve para ni una? Rodri. Tengo algo para mí. Jijijiji. Jijiji. Que saludable. Y ahora si me meto. Mira. 100 de... 100 de química por 96 está buena. Por un logo que tiene casi 20 más de ritmo. y es un tot, un toti, estadounidense, es que tengo un estadounidense acá, pero de 85 ya, la vamos a poner, a ver qué pasa aquí, si esto ha bajado mucho, listo, la voy a dejar ahí eh, ya, y voy a hacer algo, a este lo voy a cambiar y me voy a meter de nuevo al ¿cómo? es que pasa, ponga al Neuer es verdad que tenía al Neuer, pero es que para poner al Neuer tendría que tener una defensa de hueones alemanes alemanes de la Serie A, es que tengo al Jandano, Vicky Huelpo yo que tú me haría una plantilla de la Premier, ¿no? ¿vendería al Sánchez y al Vidal? tú decís, es que Sánchez es Sánchez, al Vidal seguiría lo vendo, pero el Sánchez no a ver, déjame ver cuánto lo voy a vender al Vidal es que el Vidal lo están comprando, 17 lucas, no dicen que también hay en la Premier no sé, yo me compro en defensa de 88 de valoración, 94 de físico, 87 de ritmo, y como 87 de defensa, como por 26 lucas igual, está bueno y me sirve igual porque cada vez sea bien en un campus, igual literal como que es terrible grande, así como que como que no... como que se los salta a todos los buenos, se los raja a todos también yo también la... ahora siento que va un poquitín mejor, a lo mejor era donde lo tenía sin pantalla completa y con... con los FPS limitados espérate, es que me di cuenta de que era haciendo una cuestión en el disco, es que le bajé mucho la... la entrada de... la sensibilidad de entrada voy a dejarlo en menos 54, porque... no, 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 es que es la secadora ya ahhh 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 ¿me vas a invitar tú o te invito yo? o hago una con el tuyo quiero cachar como está la plantilla una con el mí, y después una con el yo voy para allá allá voy hay como dos buenos sin contratos, pero... ay, por cómo, man es que Saba Slayer es el mejor que hay, por eso también, ¿es de la Premier? o sea, ¿es de la World League o algo también? de la... sí eso está bueno es que tus tres mejores jugadores... tus tres mejores jugadores son... de 88 en general tengo cuatro jugadores de 80 y esa es la plantilla y como que todos los buenos tienen 80 y todo pero el Coman me están dando unas ganas de venderlo es que no sirve casi nada ¿cuánto sale el Coman? no, no me sirve mucho no me sirve, imagínate me costó como 50 lucas no sé cuántos los tengo compran ahora vaya a ver 38.500 ah, está caro y qué caro, yo lo compré como 50 lucas véndelo véndelo 38 lucas están vendiéndolo imagínate que yo compré al Vidal en 27 no, 29 lo compré, ya lo están comprando en 17 38 lucas y yo lo compré a 50, con 12 lucas menos y va a una buena plantilla chilena la generación dorada la generación dorada sí, pero tendría que hacértela con los con los del 2020 eso sí, porque no entiendes porque eran con los con los con los con los toti con los todos los que se dan cartas especiales porque las cartas originales dan más fe esperate un poquito déjame salir un poco mas y sé cuándo estoy listo me mandé invitación quiero ver cuánto sale quiero ver cuánto sale el Arturo, o sea el Arturo, el ¿Cómo se llamaste? el Claudio Arago porque yo no la 73 y yo no la 78 Tiene esa gilada O sea, está acá Claudio Drago Y a ver Buscar No hay especiales No, no hay bravos especiales Pero igual tiene 78 Tampoco está tan mal Imagínate que el Vidal Tiene como 80 y... 79 Tiene así sin top A ver Estoy cachando Que el Lozano Me sirve más Ahí Pero el Lozano ¿Qué tiene con respecto a este? Tiene 2 más de este Ya tiene 4 menos de tiro 2 menos de pase Menos dribbling Menos defensa Menos físico Nada, prácticamente No me ha sido mejor el HCR Ya veis, el Alexio Conte lo están comprando Es que este igual se mueve Se mueve bien 50 lucas Pero a ver 30, 30, 29, 23, 29, 35, 29, 30 Es que me estoy dando cuenta De que no te sirve tener una buena No te sirve como A ver Como lo digo Como que no te sirve tener una buena delantera Si tenis mala defensa Sí Como digo Sí, yo tenía los pedazos delanteros Pero bueno Me pasaba la defensa como querían Porque el Zule Culeado No corría ni un carajo Sí A ver aquí Mira por mi El Acervi 63 de ritmo 65 el otro Danilo 77 63 La ni no lo puedo vender Es que la baja que tengo Muchos jugadores de la serie A Que no los puedo vender Y son buenos Igual El Y filtren por Claudio Cuidado Porque lo que tengo El Tengo el levanto Es que por 30 partidos Todavía no he ni lo usado Porque en Brozovic Y a ver Qué cuestión Calmado Yo tenía un Brozovic Que tenía como 20 de defensa ¿Te acuerdas que tenía un Brozovic Que tenía como 40 de defensa Y lo tenía como defensa Y me dijiste Vende gracias Y me quedé con el que es de centro medio No me acuerdo Y estoy cachando que el de centro medio Tiene 82 de defensa Y 81 de físico Lo podría poner como centro medio defensivo Pero para eso tengo que olvidarte Sí Es que tendría que para eso Hacerte una plantilla Que tenga 2 MSD Y Pero me dejaría con un Me quedaría como muy vacío al medio Sería como muy vacío al medio Muy llena de ries Muy lleno Una como la que tengo yo Sí, pero voy a seguir tus consejos Y hacerme una vez la premia Porque al principio Empecé con una vez la premia Y imagínate que tenía Por lo loco ese tanto Y vas a correr galeta Dale no Dale no Busquéle no Busqué no más 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 No, está buscando Ya Donde hay jugadores Las partes donde tengo jugadores Que son No especiales Así como no Cartas bacanes Ahí me faltan jugadores Voy a cerrar esto Ahí, ahí, ahí Espérate Principalmente me estaría faltando un lateral derecho Bueno Sí, porque mira Tengo 4 MSD Y mira la IA Literalmente era FPS Y pues no era No era internet Santa Fe FC No sé por qué se me hace Que un huevón ya me había enfrentado Un huevón con ese nombre Sí Sí, también me acuerdo Así jugamos Un buen día Para ser espectador Perfecto Aquí en el norte de Londres Y el estadio de Emirates Yo soy Derek Ray Y estoy acompañado por análisis expertos Por Stuart Robson Y tenemos acción De la Liga División Rivals Que se va a subir ¿Cómo va a ir Stuart? Bueno, gracias Derek Como siempre La escena está Dos buenos equipos Un gran jugador Y una atmósfera Y una atmósfera Tiene todos los ingredientes Para un juego muy emocionante Pero bueno Empecé el tiro con el lag Bueno Yo creo que Si cuando juego solo Estás mal en el juego Pero cuando juego contigo Como que me la guía Se me la guía a la esa Cuando estaba Se cayó profe No, se cayó solo Lo más chistoso Es que esas cuestiones No las cobran Ah, Alan Ah, Alan Dice, dale Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí Sí Sos ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Datela! ¡Oh, terrific save! ¡Partero! ¡Absolutamente correcto! ¡Eso es un save de top-class! ¡Mira cómo reacciona! ¡Tiene que rentarla! ¡No, pero me da la guía! ¡Oh, qué es un relleno! ¡Oh, que me da una ru... ¿Sí, que es pecado? ¡No! 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 ¡Eso pasó con la... ...la metadum! ¡Ché! ¡Se lo hagan de costumen y venimos correndo como todo embarrado eh! ¡Estuvo cagado, dígame! No sé por qué el defensa intentó agarrarse a la costura. ¡Mira! ¡La peruana! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ah, en verdad se están conectados... Ah, bueno, no sé, en cualquier momento no va a ser el gol, bueno, si me va a tener de la guía, ahí está Si me va a tomar, estoy así como todo un rato como a tirones, así como que no, no puedo, no me puedo ir bien ¿Le bajaste la calidad? Lo dije en automático No, no voy a quejarlo, yo lo dije en medio Es que en automático te toma como los recursos nomás, no te toma así como lo que estás haciendo aparte, ¿cachai? Porque por ejemplo, yo tengo la gráfica de toda la cuestión, pero está transmitiendo Entonces, obviamente te iría a tener menos disponible, pero ya no lo podís cambiar en el juego No sé, quiero ver que otras cosas, es que a lo mejor tengo muchas personas ahí, el cromlo se recibe, así que no, eso no El supertaco, solo tiene una posición ¡Kohmann! 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 ¡Pero colmeo ahorita mi guía, este es Kohmann! ¡Kohmann! Ah, pero acuérdate que no podís, no podís pausarlo, me voy a cambiar la ventana mientras que estáis jugando Ni siquiera en el menú de pausa Ah, verdad ¿Qué pasa, tío? Pues, eh, bueno, faltaron casualidades, jugadores de gancho Tienen que ser creativos en esa posición amplia ¡Oh, bueno! ¡Pero corre! Ja-lan, ja-lan, pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa... Y si se está a cabo que lo necesitaba... ...pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa... Pa-pa-pa-pa... ...pa-pa-pa-pa... ...pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa... ...pa-pa-pa-pa-pa-pa... ¡Tarik...! ¡Aa, este le pegue muy arriba! Le pegue muy de puerta. Puta aquí ya no se va a queparse si no puedo hacer nada. ¡Sí! ¿Qué pasa? O sea, al final como que los gráficos ni siquiera son tan importantes No sé por qué medio como... Dijiste a Agustín, medio como en la casa así En una posición en la que podrían hacer un poco de daño aquí ¡Qué buena sos, Dijon! El único peor que saca la cara del equipo ¡Dale, pégale uno con más! ¡Ahí, pégale! ¡Rientalo! ¡Uh! ¡Ya! ¡Ah, ya! ¡Voom, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Jala! ¡Jala! ¡Dai! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Este huevo! ¡Niro para, tía! ¡Bien presión! ¿Pueden hacer algo de esto? ¡Sigue, no! ¡Aquí atrás! ¡Quítese, quítese, quítese! ¡Ya! No sé qué bien me barro, pero... ¡Ahí! ¡No! ¡Qué golaz! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 El perro... No hay nada, así como que me confundí entero, así como que le tiré un pase en vez de pegarle al otro Uy, me voy a traerle la guía ahora, cada vez va mal la guía, no sé cómo vamos ganando Pero weón, poneme algún jugador, no estoy jugando con ninguno Yo te desconecto para eso Ya no importa, sigo yo entonces Bueno weón, si estoy aquí Estamos por el internet, si no continuas jugando antes de la puesta regresiva, no pierdas el paseo No Ahora sí Pero weón, si estoy jugando Es que no va a chistoso, es que no A ver, a lo mejor se me desconectó el mando Puede ser Ahora sí Pero muévete Y te metes la patita Ahora sí Ahora sí que sí Ay que cuestión me hace falta Ya se complicó Listo Y ahora sí El mando culeo como que se desconectó Por eso me estaba guayando Yo pensé que era por el internet Yo te vi para ahí Y lo más chistoso es que llegue con un defensa A pegarle al arco El defiende tan mal que le pegó para afuera Como que le pegó con la derecha pero para la izquierda Y el arco está a la derecha ¡Ah! 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 Muy cerca Muy cerca Ya De todos los modos posibles Ese se tira o se tira ¡Ya! Pero la misma pata que le va a andar Me la saco justo Culeo Culeo la riesta va atrás Culeo la riesta va atrás Culeo la riesta va atrás Qué clase de panza es ese Pero vamos a ver Culeo esa lejón Ah ya por lo menos sacamos nosotros Cachate Ya. Me tiré una de arriba. ¡Qué traves ni alentí! Dale, dale, dale. ¡Portero! Oh, por qué está mal. Y no puedo mantener la posesión. ¿Va a terminar siendo productivo para ellos? ¡Dale! ¡Holland! Bueno, mucho más de la posesión. ¡Holland! Vamos a ver si le pegué yo, ¿no? No, pero quería darle el pase que estaba más abajo. ¡Ah! ¡Ya! ¡Pero qué! Me agarró con todo. Bueno. Toca, 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 toca. ¡Dale! ¡Dale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero el keeper se dejó para saber qué estaban haciendo sus defensores! ¿Dónde juega el escalón? En el Dortmund. Bueno, ahí está. 3-1 la línea actual. Vamos a hacerle la... ¡Ya! ¡Ya! Ya, pero! ¡La faltita, ¡la faltita! ¡Ya, pero! ¡Ya, pero! ¡La faltita! ¡La faltita! ¡Ya! ¡Vamos! ¡La faltita! ¡La faltita! ¡El corner dónde está, Bro? ha sido una joya de ver y no creo que nada va a cambiar ¿Dios? ¿Dónde está? ¡Oye, pero el Quiero está saliendo! ¡Oye, le pega la lefón! ¡Está brutal! ¡Ah, verdad que le tengo puesto una táctica para que salga así como arreglado así! Como para que la salga a buscar a las pelotas por aire ¡Ahí le tiramos! ¡Ahí le tiramos! ¡Ay! ¡Shh! Pero cuanto el de... ¡Ya otra defensa ahora! Chile no, Chile no, Chile, 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 Chile ¡Chile, Chile, Chile, Chile! ¡Toqueamos! ¡Toqueamos! ¡C***o! ¡No! No importa si salga el tiro, no me quedo como la va a ir esperando que el falle Ah, pero eso... Estamos fallando mucho este espacio Llegais, 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 llegais Llegais, la pelota está saliendo, llegais, llegais Es que puede darse el caso de... De la hora Eh, 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 le plazo Pero miren, no dejan defender Al medio Ya vio, aquí la hacemos hasta el minuto 90, calmado Probablemente sería el final de la historia ¿Qué pasó? ¿Se tiró pausa? No, yo no tiró pausa Vinicius JR ¿Por qué no tiene alpinicos? No, es que son una hueona ¿Esa donde juega? ¿En el Madrid? O en el Madrid o en el City, no sé Tengo tiempo para el cambio ahora Ah, tiene que hacer un cambio Ah, tiene que hacer un cambio Ah, tiene a Dembélé O sea, de lesionar ese Lo voy personalmente a votarlo Ya Deliverando Voy a atacar No la mejor Cagamos Va a cagar su puta madre Arqueo nomás, arqueo, 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 arqueo Ya, ahora voy Ahora voy Ahora voy Olazo Hay que irlo a ver Ya, por lo menos le seguimos atacando para que el culero no nos pueda tener chance Ahí son dos Dale, bollata Mira, bollata ¡Pumba! Uy Si te culero Como que te perdés Pero Termina ahí Tirarle un cabezazo ¿Vas a tirarle un cabezazo? Déjale Ya, termina ya Hay que rentarla nomás Y chao Profe, ya va a ser tiempo Ya, termino, profe, profe Ya, termino, profe Ya, termino, profe Ya, termino, profe Termino, profe Termino, profe Termino, profe Ya, pero termino, profe Ya, pero termino, profe Ya, pero termino, profe Llevamos tres minutos Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Tengo algo único en que van a hablar cuando la haya vengan Ooooooh Y ahí está, la rueda de full time aquí Y es una victoria para los visitantes Por si no se pece Tío Un poco aquí doliendo, Hugo Que chulo Que chulo Que chulo Que chulo Que chulo Que chulo Mira, falta una victoria para edición 8 Ya Ahora para no romper la mala fama La mala raya Calma Déjame ver un objetivo que complete Espera Se lo vamos a ir revisando igual No, no hemos completado ni nada Un progreso de temporada No hemos completado una sola cosa Un pack de jugadores Europrime pequeño 60 experiencias Cremier No es cierto Mira que es Cremier para que Para que no Salgan los jugadores Mira Si completo el grupo Jumbo Premium Gold Pack Cache ¿Cuál grupo? Es que si completo un grupo me dan 5 jugadores Raros 1.83 Ah, se ve también me lo tienen Pero me salió ni una hue No, no tienes que Eso deben completarlo todo Te voy a tener que hacer El freehandy fan Todas las cuestiones así Puedes hacer 30 goles Ya, estoy mirando Vale Mirando ahí Ahí estoy Demora como 5 segundos En sonar En sonar Aquí cuando no me sale nada La historia de mi vida Puta, pero otro WAND 83 Eh, WAND 84 Chao A ver que más bien A lo mejor me sale uno repetido bueno Porque uno nunca sabe Correa Calma que me están llamando Dale Ya para ver este WAND Cambiéndolo por el del Un TOTS Me salió Jugao Félix Me salió ¿Pero hay préstamo? No, interés Vale Ah, pero no un TOTS Se ve 83 No De la Premier De la Liga 1 Del Uber Vamos a meter un poquito Liga BVA Balardini Tengo a Peris Y cheque Tengo suave Tengo que tenerla Tengo que ponerle Tengo que hacer Tengo que tenerles No me va a gustar, compa, en el RADRING A ver, squad Carlos Rodríguez de la Premier No me va a gustar, compa, en el RADRING No me va a gustar, compa, en el RADRING Y ahora si Vamos a poner este El RADRING no lo voy a vender Me estoy dando cuenta de que me puede servir para el De hecho, me va a servir para la Liga de la Premier El... El IORI es de la Premier, ¿cierto? No, no, es de la Premier Ah, sí, es de la Premier, bueno Ponemos un logo de la Premier No, no, está bien Está bien Está bien Vamos a buscarle específicamente Que son de la Premier Aquí tengo el RW Un CTM, qué sé Tengo el... Tengo el... Tengo el... 78 de... RITMO 88 de DRIBLING 77 de DISPAR 78 de PASE Y de vuelta vuelta Al otro lado tengo que poner al... El... El... El JORJIÑO En el W puedo poner al... No tengo Roberto Firmino me lo recomendáis No sé, es que no... No cacho mucho los jugadores de la Premier, la verdad No sé, es que no... No sé, pero perfecto No sé, es que soy파 Víjaro, que de nuevo Con otro lado tengo vamos a poner oscreen Al revés, ponemos a Ricardo Pereira, faltaría un LW1 más y estaríamos listo, ya pero por mientras, squad selector y vamos a poner al, toma conchitumadre, toma, y a lo mejor con esta man que sale, te invito Realmente tengo como 5 líneas rojas, solamente porque tengo un loco de la estadounidense ¿Estadounidense? ¿Pero cuál es el estadounidense? No sé ni como se llama No se llama Andanovich Sí, no me gustó el Lloris, pero si lo hago de la Premier me va a servir de la Premier Pero es que igual por 95 de valoración y no tapa ni una Bueno, es que igual tiene una defensa asco, pues si la defensa que le tengo puesta Mira, con decirte que esta defensa tiene 61 de ritmo Puta, no, tienes que buscarte defensa que por lo menos tengan 80 de ritmo, 85 No No Y si tienes más, mejor todavía No, sí Si esta jugada de juego, al final, yo creo que el 90% de las victorias ¿Por qué? O el 90% del agua depende de... El 90% de... de ganar... ¿Sabes que? Espérate No te salga... no te salga... Es para que quiero poner... Ah, no me deja cerrarlo ahora Ya, barrate Es igual Es igual Es igual Que si quedes, ¿verdad? No voy a ajustarle para que no me vaya tan mal la... A bajarle el logo Y... Ya tu soy el gasoso Es que ya empezamos, bueno ¡Empezamos! Eso basta Y una gran historia se presenta Yo digo eso porque Están cerrando, potencialmente, en promoción Es United vs Real Bueno, ha sido una buena campaña para ellos Ellos solo necesitan ganar aquí hoy Y promoción está ahí Está bien, está bien Me adelanté a justir Está bien Y la flagra ha salido aquí, afuera, la decisión ¿Cuánto tiempo de los pasos ideales que tengo que decir? Parter... Oye, suelta la pelota Francesco Acerbi Aquí Y esta es un pasador Que va a ser de la cual Esa es la cual Bueno, es la cual Lo de los pasados Es la cual Es la cual A ver Que va a ser la calle Y la cual Es la cual Esto se va a hacer ¿Que va a hacer? Es la cual De la cual Es el tipo Cantar No cobró nada, me lo rasqueó, toca, Zieliński, Fiezer, la entrega hacia el trasero, ah, el balón de guarda, no es el mejor de cruces, ¿no? ¡Lado! ¿Qué haces? ¡Sagana amarilla! El refuerzo está muy en control, ahora el cartón y es azul. Vidal? Es con Kolorov. Ahora escucha Arturo Vidal. Arturito Vidal. Arturito Vidal. Pero le estáis dejando al medio. Un paso perfecto. No sucedió para ellos en ataque. No se le da, no se le da, no se le da, no se le da. Hace un paso perfecto. Estáis, así, es. Y vosotros nos da. ¿Qué haces? Salve, ayúdame. Un paso malo. ¡Está abriendo ahora! El jugador está en el camino. ¡Mira que portero! ¡Mira que portero! ¡Mira que portero! El jugador va a minar ese tipo de esquema. Aquí me reí un poquito. Oh, esto parece promiscuente. Bueno, entonces, para cerrarme. Le metió todo el cuerpo. Por favor. Entre otros. Recuérate, me quedé parado. Tengo que dar cuenta. ¡Ah! ¡Shh! ¡Tócale! ¡Por favor! ¡Que me venía a empujar! ¡Tal por! Pero, déjame cambiar la defensa, por favor. ¡Ay! ¡Que te viene a quejar! ¡Me cayó solo, profe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que es que me atacan 10-0! ¡Parte fuerte! ¡Pero como que la tiran como... ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y arriba! ¡Ah! 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 ¡Perof! ¡Perofe! 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 ¡Cuidado! Que la tarjeta se vaya a bajando, ¡lo voy a seleccionar así que no te cobran nadie! Dentro de las marquines legales Vidal Pasaste Pero bueno Quiero culiar que llega Cae al medio No Pensé que niegan a ver que cae todo eso Atras, atras, atras Atras, atras Y ahora Collard off Pero dentro de los caballeros Pero Juan, que le hace buena vagana A ver si tira el portero Tócalo Ahora si no, en medio En medio Y a él le tira de vuelta Jajaja 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 Uhhh Que olor que ni cero va a jugar un ente Danilo Peruana ahhh guau guau y ya jajajajajajajajajajajajajaja me acordes a vention me quema gordesa vention me quema gordura vention ahhh guitarra guau guau a ver a ver a ver a ver a ver a ver Me refiero que no sólo me mereces. just needs to be a bit more clinical when that final turn ya le hace buena esta rendición te apuntes ya ya ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y esta vez se la dan como una! ¡Puy bien, le cobran a él! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuidado que le dan veneciana a todo el equipo así! ¡Ah! Vamos a dejarla. Vamos a dejarla. ¡Ay! ¡Ay! ¡Para! 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 ¡Oh, me dio vuelta! ¡Penal! ¡Ya! ¡Sami! ¡Sami! ¿Esas luces ponen a Samy en su pieza? ¿Como esta? ¡Ya! ¡No, las del estadio! ¡Ah! ¿Por qué? ¡No entiendo! ¡Las del ramadán! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Nadie! ¡Alexis Sanchez! ¡Ahh! ¡Increíble! ¡Lideral mueve la pelota! ¡Puede! ¡Oh! ¡Se acercó! ¡Tam! 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 Que queréis que vendiera a Lexis, pero Gache de yehjudgerunce-bondo, ¿no? Al comienzo es como que... ...pongo locos de otras ligas y como que se ponen un mal a jugar así Sí, así es ¡Oh! ¡Yach! Mira como ven las falriques ¡Bum! ¡Ya! Se me ha tocado Ya pero... De vuelta Te adelantaste ¿No? No, pero... Juro no me deja controlado ni un jugador Me los como todos Ay... Lo pello con el Jäger Y... Real doing well to win it back Now, counter attacking possibilities here Chance to reduce the arrears Try to lob the keeper Y un buen save, pero es un buen save, pero la idea fue buena, pero la ejecución no fue buena. ¿Ya? Ese estaba con amarilla. Menos mal, el jeguete, no lo voy a usar. Estás saqueando todo el rato, ven. ¿Te vas a salir? ¿Te vas a salir? Noooo, huevón, esa hueá no la podía hacer. Por favor, ese stream te tienes que dejarlo para poder revisarlo después. Noooo, huevón, huevón, ¿cómo podía hacer esa huevón? Pues no, ¿sabes qué? Ni supe lo que pasó. Como que la pelota te rebotó. Tiene el set, tiene el rebotó en la cabeza y jugando. Como que yo me quedé mirando espectacular. Si es que las pelotas entraron. Noooo, es que mira, 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 mira. Va, pum. Noooo, puta. Sánchez, Sánchez. A ver, espera. No me rupíes. Yo no sé la valentía que tiene que tener este buen para todavía no salirse. Es lo que no va a trompar ahora, ¿no? No, 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 no. Es que bueno que haga el gol, no más de eso. No hay que dejarle uno de ellos. ¿Qué? Es que fue muy malo. Nooo. Es que el gol. Pero ¿quién tiró la pelota? ¿Quién la tiró para que te rebotara tú? ¿El arquer o un jugador de él? No sé. No sé si fue un jugador de él. Nooo. Hace culido. Llamó al... Llamó al amigo bueno para... Para que le... Para dejar el equipo. ¡Apa! 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Eh... ¡Ah! ¡Ah! Y ahora sí. ¡Vulta defensiva! ¡Nomás! Bueno, entonces, prácticamente, hubiese empatado el loco, pero para mí que sí. Lo pasó al mando a alguien más. El loco no jugaba así. Este no jugaba así. el gol se va a gustar, no me va a poner el culiao Real Real Arma No, no se va Dale, dale Si, este es loco no jugaba si No, pero es que es loco no jugaba si Pero es una causión, y que estén calmos pueden ser las instrucciones que deberían venir de la manager Sí, estás absolutamente correcto, si no están cuidados, van a perder otro jugador No, no, no hagas eso, que nos van a debilitar a todos Pero Juan sale de la barrera Ya ni a la posa antes de que le pegara Y Juan pensó que lo había hecho así como que pausó así No, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Es que era lo que me gustó cuando le tenía que ir a pegar así y le pausa así Se sale No, si, creo que no puede poner farsa cuando le tiene que ir a pegar Ya, Juan, hay que hacer el guapo en el final Bueno, es que va a ser la buena No, no, ni la puta No, no, ni una de las piernas de mi No, 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 no No, no es el guapo en el final No, 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 va a ser el guapo en el final Como en el partido, si no se Ya se, ya perdimos Ahora 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 está jugando Ahora está jugando El que ella toda la vida Está jugando Está jugando El hermano mayor ahora ¿Qué te ha puesto? Pero va a estar un minaco Buena presión ¿Pueden hacer algo de esto? No, este coche Se está jugando La silla Todavía hay posibilidades Esa jugada La hiciste antes Pero viene a través Bueno, es tan caro, ¿no? Esa jugada nunca la hizo ¿Pero qué? Pero oye, mi jugador ¿Qué le pasa? No se mueve ahora Puta, encima Se me queda pegado Bueno Un poco creativo ¿Pero qué? ¡Pero qué? ¡Mi jugador se está alejando! ¡No! ¡No! No es muy fuerte Sí, lo pegué Con el lato Un mino para abajo Si no lo veo Ay, no, la tiraste, es que tienen que la tiraste abajo. Pateémoslo por último. No, no te agarres, no te agarres. Le agujó como un cuervo, le pegó tres veces igual, pero nadie le va a quitar el gol que se hizo solo, porque no se le hizo ni siquiera yo. A ver, vamos a quedar viendo, va a ver el... El loco, el loco, mira, yo creo que el loco literalmente, el cabrón chico le pasó el mando al hermano mayor solamente después de ponerse a llorar por eso. ¿No saben que está todo cagado? Oh, eres que colculeado. Calma, deja ver el... Como que marcha, traba. No sé, ya me salí. A ver, no, ese no hay. No, 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 no. Por mientras voy a empezar a... Que tengo un objetivo. Goal, escaler. No, pero nadie le va a sacar del hoyo el gol que le dicen. A ver, ahí, ahí, ahí. A ver. No, ya sé lo que pasó. Morata. Es que ¿sabes lo que pasó? Este gol sacó con el arquero, sacó un pase corto. Y le llegó a... Ya, pues, se la tiró al lateral. Y el lateral la reventó así como con el X. Bueno, con el cuadrado, círculo, el agua que sea. La reventó. Y en eso que la reventó, le rebotó al Sánchez como por aquí así. Casi como que... No, en la cabeza la rebotó así. Como que le llegó en la cabeza. La competición se viene como por esta parte, así como por el hombro, así. Hombro, cabeza. Mira, el hueá rebotó, pero justito va a ir al segundo palo así. Ya. ¿Estoy listo para que la mandemos de nuevo? ¿O volvamos con el tuyo? No, déjame. No, madre mío. Ya. A ver, una y una. Voy a perder de nuevo. Ah, pero déjame a ponerle la hueá en medio de nuevo. Dejame salir. Mira, calmado. Déjame cambiar los jugadores. Por si tengo como dos con... Una con roja. Tengo aquí. A ver, tengo este con roja. Ya. Ya. Ya, le puse en medio y todo. Oye, calmado, pero ¿puedo poner un LM en CM? Sí, pero te queda como el naranjo, sí. Pero igual no es tu problema. ¿Porque es este o poner al... ¿Cómo se llama este otro? ¿Quiere que ponerme? Al Brozovic. Oye, ¿por qué Brozovic no se le sale a la roja? Oye. ¿No se le sale a la roja Brozovic? No creo. Es posible. Debería. Pero el que viene al Rey es mejor que este que Brozovic. Y tiene cuatro evaluaciones menos. A ver, vamos a poner al... Vamos a meter al Brozovic aquí. Capaz que es porque no lo tengo como convocado. Rally, tengo algo para ti. Es que mira, el Rally lo podéis vender por 40 lucas. 75 lucas. Pero bueno, como que se habla de como que me veo otra vez como transparente. Se va como a la chucha la cámara con la luz. A ver, ya está. Se me ve como una raya ahí al... Vamos a prender la luz. Y... ¡Papapam! 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 ¿Qué Brozo? Ahí sí. Pueblo ese logro cuando estaba viendo partida... Y... Estaba como ganando un equipo. Y como... Y de repente va ganando el logro y saca la pole... Y se pone... Y está, apuesta la otra roja así. No sé cuál era. Muy bueno el video. Muy bueno el video, dale Le puse en medio y dos puertas de MSA Invítenos A ver si mejora un poco el asunto Objetivos Y dos Maestría en Rivals Pac de dos jugadores de oro Hay que al hacer y lo voy a cambiar Cero tots Ni un tots De nada Ni siquiera Con Cueha en un sobre intransferible Me salió Pogba Con Cueha Tiene 87 Y vale como 20 lucas con Cueha Ya Pac de dos jugadores lo voy a abrir así No me da paja Si, si es que no me va a salir nada buena Mira pero bueno Defensa brasileña del Chelsea Diago Silva La evolución Por lo menos Oye calmado me compraron Me acaban de comprar al otro en 40 lucas No me lo compraron como un 35 ¿Qué me recomendáis comprar? Bueno Si es que me voy a mantener con la base del De la serie A ¿Qué me recomendáis? Comprar un buen defensa o comprar un buen delantero Otro buen delantero No porque si ya tenía Sánchez Mejor te conviene comprar un defensa Es que tengo a la Servi que tiene 63 de ritmo Pero tiene 86 de defensa Bueno es malísimo No pero igual A ver déjame buscar algún defensa A ver vamos a buscar acá Vamos a poner este filtro Y este le vamos a poner en 30.000 A ver que salga más Que salga más de 10 lucas Que salga más de 10 lucas Puede que sea bueno Buscar a ver A Servi El primero Uno del Milan parece que este No, este no es el Milan ¿Qué equipo este? Del Bologna Del Bologna 85 de pase 85 de defensa 94 de físico Por 18 lucas O por 10 lucas Así que le pongo así con ¿No lo recomendáis? 85 de ritmo 85 de defensa 94 de físico Pase Sí Pues ese está 85 de defensa 94 de físico Y ahora sí ¿Cómo me quita? ¿Cuál es ese? El teate 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 Bélgico Sí, es de Bélgica ¿Cuánto tiene valoración? 85 Porque, o si no Tendría por ejemplo En 15 lucas ¿Me lo compro? ¿Me quiero poner 10.000? Ya, espérate No lo voy a comprar directamente Voy a llegar Igual esperamos 11 minutos Hasta que se Este, pero voy a Tendría que jugar Con el partido Con mi equipo Primero Es que mira Si lo Si lo Como estoy Si pujo Sale 10.500 Pero si lo compro Sale 18.000 No voy a andar gastando Tanta plata Pero búscalo Así como comparar precios O búscalo directamente A ese Bonucci Bonucci 68 75 88 89 Hay uno que está mejor Pero sale 23 lucas Mira a Bonucci Me lo recomendó Ahí Bonucci 87 75 89 Ya O me recomendó Que tenga 81 O más de De ritmo Por lo menos 80 de ritmo mínimo Yo diría que Como 85 De ritmo Estaría bien Mira tengo una acá De ritmo 87 Defensa 87 Y físico 85 16 lucas Ese está bueno también ¿Lo compro? ¿Cuál es ese? El Ivánez Iváñez Basileño 86 Y es del El del Roma Está bueno igual Y a este lo voy a comprar Pero Si lo voy a comprar El tiro No Lo ponemos el tiro Sí porque son 250 50 Diferencias Cacha Y como es Y como es ¿Cómo es Peruana? Te digo Como es Brasileño Me da con el Danilo A ver ¿Qué posición más Podría tener Que comprar? Me quedan 14 lucas ¿Qué posición puedo Comprar aparte? Un buen Golkeeper Otro defensa Un lateral Es que De lateral Tengo Si voy a cambiar Al lateral Tengo uno De 78 Tengo que cambiar Al escolar Vamos a buscar acá De la liga Esperemos unos 10 minutitos Para que aparezca Yepsa ¿Tú cachai? 82 de El grisito 14500 10.250 10.250 55 minutos A ustedes me lo van a sacar Al tiro Y hay otro logo Que lo están vendiendo A 70 lucas ¿Cómo lo puedo poner Como para Para transfer target? A ver Espera No me voy a hacer Lo que voy a hacer Voy a vender A uno ¿No yo lo puedo vender? No A porginio Lo puedo vender Mira Voy a venderlo Para puro Comprarme esa cuestión Porque yo creo Que está bueno Es un Es un LV Sí Sí Miren Creo que lo acaban de comprar Ya Ya lo voy a comprar No Porque sale 15000 Este tiene 82 de ritmo 86 de defensa Y 80 de físico ¿Está bueno? ¿Cuánto tiene? 82 de ritmo 86 de defensa Y 80 de físico ¿Y el otro El de 87 de físico? O sea De defensa Ese que es Libáñez No Yo lo compré Pero este Como en lateral De izquierda No El lateral izquierdo Por lo menos Tiene que tener No sé Un 90 de ritmo 90 O de 88 Para arriba Más o menos Acá tengo al Hernández Tiene que correr harto Mira Mira Búscate al Hernández Dice 93 de De ritmo 77 de defensa 82 de físico Muy poco Encuentro yo de defensa Hernández Hernández Es del Milan Francés No Sí francés Luis Hernández Teo Hernández Teo Hernández Teo Hernández Teo Hernández ¿Qué versión? La normal 84 Ese está bueno Pero Le faltaría A lo mejor Un poquito más De defensa Pero lo compro O me compro Mejor No Ya me ganaron El Crisito No 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 lo compro Automáticos Estaba En celuca Pallá abajo Lo están viniendo A 70 El lateral izquierdo El lateral izquierdo Que me compré yo Tiene 90 de ritmo 85 El que tengo El que tengo En mi equipo Lateral izquierdo Tiene 90 85 Y 89 de físico 90 de ritmo Pero es que mira Prefiero Me compraría El Hernández Por mientras Solo y únicamente Porque no tengo Ni una cuestión buena Ah, sí Y prefiero tener Un que sea El Hernández Preferiría El que sea Tener el Hernández El lateral derecho Mío Que tiene 88 de ritmo Ahora calmado Transfer Market Transfer Targets Está bien El defensa Que me compré yo El boyata Tiene 87 de ritmo 94 de físico Y 89 de defensa Y el lupo americano Ese tiene Todo 81 Lupo Espérame 6 minutitos Voy a estar Esperando Pero venían Del momento Que me la pasen Es que Es que son 6 minutos Nos alcanzamos Con un partido Y me lo pueden sacar Y está a 10.500 Salía 18 lupas y media Así que no Un poco te pasito Y ya está Y ya está Y ya está Pero la prueba Ayer estoy estudiando Hasta como Literalmente Empecé a estudiar A las 8 y media Y no me di ni cuenta Y ahora Lanzo C50 A ese nivel No me di ni cuenta Cuando pasó la hora Y justo estudié Una cuestión específica No sabía No sabía Que me podía tocar Y justo estudié Esa cuestión específica Y llegó a la prueba Y era exactamente Lo que había estudiado Puta que alegría Me enseñó el profesor Dejó un formulario Pero no Dejó las formas Como Las formas matriciales ¿De qué cacháis esa cuestión? De ahí cacharla Método numérico La forma matricial De Gauss-Seidel Es para el sistema de ecuaciones Como buscar las aproximaciones Sistema de ecuaciones O sea Yo conozco A lo mejor Con otro nombre Pero conozco El método de eliminación De Gauss Con esa hueá Podría hacer sistema Sí El método de eliminación De Gauss Pero ese te da soluciones No pues en este caso Estamos buscando Estamos buscando Como tipo Aproximaciones No lo resultó oficial La cuestión es que La matriz de Gauss Tiene que darte Como toda la primera columna La escógnita 1 Te da 0 Como la columna completa La primera columna Te da 0 Y todo lo que te da Dando así como Ya Pero No sé La que conozco yo Es que te deja Toda la 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 diagonal La ¿Cómo se llama? La parte Como de la diagonal Para abajo Te la deja en 0 Y de la diagonal Para arriba Te deja por ejemplo En la última En la posición N Sí Te deja la Como igual a algo así Y después Empezar como de Soberlo para arriba ¿Sí? Igual a algo Después De la otra Te deja como El XN XN XN-1 Igual a XN O sea El coeficiente por XN Más el coeficiente por XN-1 Igual a otra cosa Después el XN-2 XN-1 Y XN No sé Esa es como la forma Esa me me la enseñaron En cálculo integral Parece No De energía de la clásica Me la enseñó No Pero Ahora es como Buscando aproximaciones ¿Cachai? La cosa Es que tú Tienes como una matriz Así El mismo sistema De ecuaciones Lo tomáis como una matriz Y esa matriz La podéis dividir En la diagonal En la matriz diagonal En la matriz En la cuestión De la triangular inferior Triangular inferior Y la superior Ah, ya es la diagonalización Sí Después hay que venir Por otro nombre La P P Estica como La De P A mí me la enseñaron Como tipo La diagonal Una matriz P por la izquierda Y la P a la menos uno O P transversa A la derecha Una cosa así No, no te han parecido De otra forma Pero creo que es lo mismo Pero no es de la misma forma No, bueno Solo nos explicaron Que la matriz A Sí, pues Le sacáis la diagonal La que tiene solamente Lo de la diagonal La que tiene solamente Lo de abajo Lo de arriba La opción La opción es que Tiene una fórmula Así como A igual a D menos L menos U Y después De esas cuestiones Vos las tomáis Y las empezáis a operar Entonces operáis Por ejemplo Para la opción De la causa 6D Tomáis D más L Esa matriz La invertí La multiplicáis Por la matriz Superior Y te da como Una opción Creo que esa opción Es parecido Nosotros lo pusimos De la causa 6D Te quedan como Una matriz De unos coeficientes A un lado Después de otra De otros coeficientes Sí, una opción Es como Los super acá Una opción así No sé Pero Después la opción Es que es como Buscando como La iteración Es así Como que cada vez Que vaya iterando Encontré un resultado Que se va aproximando Más a la raíz Ni siquiera Es como Para solucionar F de X igual a 0 Es como Para llegar a esa solución Es como Para llegar a la raíz A la raíz Pero y a raíz De qué Si un sistema de ecuaciones Tiene hartas soluciones Pues como Por eso Porque el sistema de ecuaciones Nos da un vector Ya Ese vector Ese vector Tiene por ejemplo X1, X2 y X3 Por ejemplo O X4, X5 ¿Sí? Con esa opción Como que voy buscando Las soluciones de la esta Pero como todas juntas En cambio Cuando estaban en lineal Nos enseñaron El método de bisección El de la regula falsi El de Newton-Raphson Y el de De la secante Eso igual lo estudié Y creo que nos preguntaron Solamente de Newton-Raphson No, de la secante Lo pregunté Y de hecho yo Dije Oh, no me dan las cuestiones Porque estaba cachando Había anotado mal La fórmula Creo que el profesor Igual se había equivocado Porque le había puesto Como F de X X N-1 X sub N-1 Paréntesis Había paréntesis al tiro No se rota la función Entonces yo Operé esa cuestión Y lo operé como X Entonces se me dejaba la careta Literalmente Divergía de infinito O sea No convergía nunca Y el control era mano Así en papel A papel No, sino una prueba No, es que nosotros eran Son puras tareas Así Como de programar No, no, si no Era programar esa cuestión Si es de Era de Método numérico No, de hecho El profesor dijo Que nos querían explicar Así como haciéndolo Con programación Como hacerlo con programas No hacer la mano Lo compré Vamos O sea, es que igual la mano Ya Se puede, pero Ya la tenís ya A mandarte la invitación Esta transferencia Nos ha completado Apreciamos su paciencia Mientras trabajamos En tener tu ítem ganado O tus monedas Si estás experimentando Demora extendida Por favor Anda al siguiente link Para asistencia HTTP Ya Estás poco tonto Ahí me lo dieron Te leo toda la cuestión Así Ahora lo vendo Automático Oye calmado Lo vendió ¿A cuánto lo compré? Te dije A 10.500 ¿No? Sí Claro ¿Cómo? Lo compré a 10.500 Te dije, ¿cierto? Sí, parece Ya, pues ¿Sabes cuánto lo vendí Así, Quixel? ¿Cuánto? 10.370 10.370 Ya la ha calmado, bro Pero ha calmado Mira qué equipo va a quedar Una maravilla Que brilla Que brilla Toco, toco, toco Dos Tots En defensa Le bajó un poquito Le bajó un poquito El rating Dos Tots A mí me voy a gustar Cualquier cuestión Que no tenga Diferente un color Es un Tots Excepto el nariz Ya invita Estamos listos Ya lo gané Ahí tiene potenciado La velocidad Y la defensa Venía con este ¿Cómo se llama este? ¿Esta química? ¿Cómo se llama? Chalo Chalo Sombra Sombra Ahí tengo Las dos defensas Con sombra Toma 87 De defensa Tienen 86 Y 87 de base Y me salió más barato Que el otro No, no me salió más caro Me salió 18 Ya me han dado A mi invitación Si, eso estoy El 6 lo más chistoso Que me subí hasta un nivel Por donde comprar jugadores Ah, pero no Tiene que iros Chula Sin querer Aprete y cancelar Y la voy a hacer salir Lo más chistoso Es que sacábamos Cuestiones con cofres Gratis Que con Cuando tenía Los EA points Entonces EA puntos Ya Estoy esperando Chile va al mundial Señores y señores Oye ¿No me cachaste Las noticias? Creo que Era Italia Que se estaba metiendo Así No, pero Leí Yo leo Noticias por internet Ah, ya O el teléfono No, de repente Cuando me voy a acostar Así De repente Como que me pongo A revisar el este Y me parecen Todas las noticias Así Y me pongo Una cantidad De noticias Aprendo más Que en el liceo Todas las farándulas Ya Imagina No, pero No Decía que Italia se quería meter ahí Porque tenía mejor ranking Fícil para la cuestión ¿Pero meterse en qué? Es que supuestamente Estaban diciendo De que Chile No tenía que ir al mundial Y que si había Una Otra Vacante libre Si sacaban Ecuador Tenían que Meter a O sea Como Un país que Haya De otro Que haya llegado más arriba Por ejemplo Así que como que Espece mejor Pero literalmente Literalmente Si sacan Ecuador Esos puntos Que se perdieron Contra Chile Tienen que Porque son Seis puntos Que deberían dar La Chile Porque supuestamente Si descalifican a ese ¿Qué cuestión Esa formación Como que la vi Toda esa ordenancia Esa es la mía O sea Tengo la misma formación Pero no lo mismo Esa es la misma Y a tu soy el azul Me apago el mando No es el rojo No sé que se me ha apagado El mando Que me cayó El milio No es el rojo Y si los chips Fallen Como los fans Espero que lo harán Podríamos hablar De una historia de promoción Hoy ¿Qué anticipas Ver a Stuart? Bueno Derek Como que se han planeado Probablemente Deberían promociones Hoy Han jugado Un fútbol Expansivo Y efectivo Y Deberían Deserrar De subir ¡Uy! Me pago bien ¿Qué? ¿Pero weón? No, te lo puedo creer No, no, no Te barres ¡No te barres! Me barro con todo Y cada uno Tú me decís No te barres Me da más ganas Petar el círculo Los gatos negros No te barres Tren Alexander Arnold Starts Alongside Luke Shaw As fullbacks Riyad Mares Play Los dos votantes Y yo te le paso Y la main threat En attack today Will likely be Robert Orozcavka ¡Oh! 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 They have to pick themselves up here They need at least two goals now The ball is moving once more How important will that opening goal prove to be Ok Emre Can The attack continues They're making considerable progress ¡Vale! 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 pero... dale como que me lleve la pelota y una pelota la pelota y una pelota así como de regalo espérate que estoy haciendo que manejar jadale, jadale, jadale eh pero oye ese es mi perro que culia todo desquiciado me tiro lejos tan desquiciado que hasta la no la dio para para tirarla para otro lado dale, voy a atacar pasa otra no quítasela ah pero como me pasa tan fácil por favor uuuuuh ooooh ay que portero vamos a olvidar que le dio el pase vamos a olvidar que le dio el pase pero bueno que? que? oye que? pero porque se le pegó la pelota si ni la tocó y jugó eso el jugador va a minar ese tipo de corner hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo estoy en la línea, estoy en la línea, tira la para arriba no ese no era mi jugador no era el que estaba usando, literalmente te lo paso a ti ese no soy yo yo no soy yo nada BOOM no este debe estar bien hecho caleta que es terrible me gusta darle rabio bueno noo, no que bollata siente el lukebakio lukebakio si el 5 si el lukebakio lo marca porque ah bueno nada o no el 5 yo se que el 5 del bollata como debe que es el no se cuanto de los negros no saquea ese, tu c***** no diga eso llega a la saquita Ay que buena Corro Sammy Juli Jajaja Corre Sammy Juli Jajaja ¡Pero! ¡¡Pero! ¡Pero! ¡¿Pero si esta allí!? ¡¿Por qué?! ¡¿Qué no me vas a final?! ¡Dalo! Te quedé aquí ¡Sinadla! ¡Sinadla! El heroísmo flashe en frente de sus alias No hubiera tenido la oportunidad No hubiera tenido que jugar Oye, ya atacó Pero bueno, déjame cambiar Que me déjame cambiar No me voy Es que me va a hacer el gol por esa estupida No dejo cambiar nunca Yo me fui No tengo jugador No tengo jugador Ahora sí, bueno Es un buen gol El juego es como que el mato se desconecta sola Un segundo gol para ellos aquí Otro es de Ciano Estamos reyendo ¿Veis algún progreso con el gol en sus pies? Pero nada viene de él Buena defensa que era ¿Y qué hace? Fuera, fuera Profe, ¿qué está viendo? Toma 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 Pam Y querís vender al Coman Ya Te asiste Es que es demasiado caro para los que juegan Juega más el... El Zoboslai Cuando el Zoboslai me costó mucho más barato Tacho hasta te defiende Ahora ¿Pueden hacer algo suceder? Dale Ah Perdón Es que me equivoqué Me confundí entre el triángulo y el... Me confundí entre el triángulo y el... Y el X ¡Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Tenderson has Todo lo que sabe de geometría del colegio! ¡Aleksander Arnold! ¿Cuándo he visto una X geometría? Ya ¡Tengo una forma... ...con la forma... ...con la forma... ...con la forma... ...ya... ...ya... ...que... ...jo, y el que está jugando así, ¿me? Me manda ahí... ...es que está jugando así, ¿me? ...ya... ...yo le llegué a triángulo... ...ya... ...jeje... 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 ...es que cuando me manda al otro lado, man... ...che... ...donde... ...la huella... ...el 7-1 es malo, man... ...un error es Cuidad... ...un gol... ...porque... ...le gustó la afgencia... ...y otro porque... ¿Dónde se me desconectó la guay? La caca. Caquita. Oye. Pero, huejón. ¿Qué culo? No. Pero no. ¿Qué es eso? Ah. Ah, bien. Ah. Pero, ¿y se va corriendo directamente a donde está él? Eso. Coman. Coman. ¿Qué chuches es su madre eso? No sé quién que está a sacar. Ja, 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 ja. ¿Qué es eso? No. ¡Uh! Lo más chato es que te quedaste pegado. Estás ahí así. Es que te quedaste así gritando. Ja, 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 ja. Es que me veía la cara. Es que me veía la cara. Sí, me veía la cara. Es que me veía la cara. Sí, me veía la cara. Y no saben hacer otra. No. Ah, él le sale. Pues. Cuéntalo. Es el mi carna. So. Ya. Es el último tiro. No se tiene el trabajo de llamarlo. Lo puso al. Oye, pero ¿cómo pasa tan lejos, carajo? Ay, de la pelas, la manote. Ay, de la pelas. Debería agarrar al tiro. Eso es un esfuerzo. No se tiene el paso que tenía en mí. No se tiene el paso que tenía en mí. No se tiene el paso que tenía en mí. Ahí está. Ahora vamos a la final de la half. Javier Hitboy. El mejor. 14. Guión. Javier. Mira, si no sabes hacer otra vez, me vas a dar toda la vuelta. Ahora Lukaku. La caca. No, 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 no te lo regí, no te lo regí. Mira, qué penales. No quiero. Oh, si hace todo el rato a la misma, güey. Tengo que recuperar la roja. Hace todo el rato a la misma, güey. Pero ¿por qué no ganan el cabezazo? ¿Todo el rato a la misma jugada que le hago? Los Black Cats moviendo la roja alrededor más de decente. Agarra a un jugador. Y corre. Y va a el poquito moviéndose. Y va a correr y va a darse vueltas por la orilla para intentar pegarle de afuera. Porque no es capaz de meterse al aire. Y si se mete al aire, es con la caca o con ninguno. Bueno, no pudieron mantenerlo. Esta podría ser la perfecta oportunidad de atacar. No, pero... Chucha, pero pícala más, güey. Un poco más le voy a dar paso al arco. Si yo la quería pegarle un poquito. No, que la dejara prácticamente metida. Está usando su fuerza para un buen efecto. ¿Y qué? Y él podría ser ahí. Golazo. Golazo. No pudimos grabar el gol de la mitad. Y va a ir. ¿Cómo? ¿Cómo? Toma, de baile, de baile, de baile. Iríamos empatado. De baile, oye. No, no puedes decir que los defensores están en la cima. 3, 2. Es que ahí tienen que ver con apretar el R1 y la... No, si lo hago como que le aumenta la potencia en forma exponencial. Y después la cuestión se da la cresta arriba. Vale, culiado. Como es que salió. Bueno, la defensa. Y le tiran la pelota y van a sacarla. Ya. Ya. ¿Cómo se la quiere tirar de afuera? Estoy seguro. Este buen que está aquí afuera del área. Ah, ya. Se va a lo que le tirar cerrado. Bueno, abierto. Bueno, far from the ideal header. Y el gobernador se va a subir. Tira no, tira no. Yo lo subo. Ah, estoy tirando. Ese es mi perro. Vamos. Ese es mi perro. Uy. ¿Qué haces? Ahí la tiro yo. No, pero tira... Tira el centro, ¿no? Por eso. ¿Centro ahí? No, más, más. Hay poquito más. Como al... Poquito más atrás del puntito. Ahí. ¿Pueden entrar detrás de ellos? Uh, 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 uh. Para la bandera fuera, pero... Uh, 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 uh. Bueno, por lo menos la intenté. ¡Ay! Uy, jodí abajo. Yo también. Y ahí era marcar ese. Pero no me suba la otra. Porque está ahí. No, si me había pasado el arco. Me devolví para tapar al otro. ¿Al que está cerquita? No, mongueil offside trap. ¿Qué? Yo no sé, no se cachó esa cuestión. ¿Qué le pasó a ese jugador? ¡Loco! Me... Me... Pego el medio salto así. ¿Qué le pasó a ese jugador? Mírate las minas que hay abajo. ¡Uy, atalagüe! Ya lo están corriendo, mis jugadores. ¡Uy! 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 Este Juan está haciendo tiempo con su guarda de jugar, venga ¡Venga! ¡Bien chance! Ya, el segundo no te sale Puede que no cuida por nada, pero eso fue un buen save, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal el corte corner? ¡Bien! Mira que le dije Mira, 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 mira si la tiene... ¡Anda, quita! Bernardo Silva ¡Bien tackle! Ya ha sido perdido No, si el culo está dando vueltas en el aire para hacer tiempo Suelta la caga de pelota, bastardo Suelta la caga de pelota, bastardo Casi fue bueno Iríamos empatados ya Mira el disco El lips ¿Y por qué me devuelve a mí? Si es tu partido, no es mío? Oye, a mí me bajó un puntito también ¿Tú es tu partido, no es mío? No, está cagado Yo te estoy llevando Este partido estaría en división 8 ya Ya... Ya lo invito yo Dejame un momento Momentum, déjame Yo tengo aquí, yo tengo un momento Tengo un... Aquí tengo un objetivo WIC 2 bronce WIC 2 bronce Ah, tengo esta opción de ledivice, no sé Un TOTS Loan play Este es préstamo, ¿cierto? Esto es así, ya Sí, lo van a esperar Uuuuuh Ya, pero no vamos a mostrar esta opción Si dice que lo que es Ya lo mostré Uuuuh, tiene que hacer su animación Y... ¿Vierto? Apocalipsis es posible Ya La caca La caca Ya vamos a abrir el sobrecito Tranquilito Vamos a ver quién me salió Ojalá que me salga una de las premios Adivina quién me salió A ver si caché Eh... No sé Rodri Vengo algo para ti Lo vendí por Colón Tengo como 35 lucas Y ahora tengo de nuevo Ya te invito Los calzos Quédense metió Yeah Quién pinguió Es que él se mira muy desquiciado con esa cuestión Esa hueá En cual lloraron más En la celda 7 En la celda 7 Por el hoyo Es que... Es que como... Pero mira ese equipo Mírate las minas que hay abajo Tenemos... Cuatro Tots Bueno... Tenemos cuatro especiales Y un... Un naranjito Y los otros todos son... Oros Aunque... Aunque el Gosens después lo voy a cambiar O me voy a comprar un buen... Un buen... Un buen CTM Voy a cambiar al Cielinski yo creo después O si no... O si no... Comprarme... Que tampoco me sirvió un... Portero mejor Pues si... Oye... Rivarola ¿Quieres el dato de unas teles baratas? Visitas Jumbo on fire No dibujo Vas a quedar... ¿Lo hizo? ¿Se lo hizo el profe en serio? Yo creo No dibujo Oye... Yo lo digo literalmente Diría lo mismo Pero a mi me quedaría como el ojo Es que no sé dibujar Jajaja No dibujo Bailita Tu rival ha salido de la partida Eso tiene que ser victoria Me hizo perder tiempo Tu capitán finalizó la sesión cooperativa ¿Cuál capitán? No sé si... Esa juega me sale por... No... Y ahora no me deja aceptar la weah Ya... Tengo que esperar Oye pero mira si se salió el partido No me sacan al... Al... Al Blosovic No le sacan la roja Coño de la madre ¿Pero a donde lo tenis? Lo tengo en la banca O sea lo tengo en... De los... De reserva ¿De reserva? Que raro A ver pero ve... No le decía que tenía una No le decía que tenía una Que tenía una decía Que raro El dueño de esta tarjeta Por favor pasale a retirarle a la escuela informática A través de su cero de identidad Claro Primero que nada ¿Por qué? ¿Por qué? Pero... Está bulla esta cuestión Está bulla No está bulla Pero fue hoy Si me sale... Me sale la pantalla No se está bulla ¿Voy mortal? Ahí sí Ahora sí Ahora te mando invitación de nuevo Ay ya A ver Muy estúpido Pero es que a ver Y también En... Casi se me pasa Si Es... Serap Es más moda, po weón ¿Van? Nada, no, bueno, fue estúpido Bueno, es que en serio, no, no, literalmente Mientras tuvo Family Guy no vi ni un solo capítulo y ahora que lo cancelaron No lo cancelaron, no lo funaron, lo cancelaron la serie Me pongo a ver los cortes, los videos y los capítulos, po weón Tu oponente ha abandonado la partida No voy a decir nada con respecto al ping ¿Qué pingio? ¿Cuánto valen los helados de 100? No, tiene a Bale, uuuh, te voy a enojar Tiene a Vinicio Jr. Marcelo, agáchate a conocerlo Se busca arribar en... Tiene bonito el Renes-Az El de ahí Renes-Az No me pongo, eh Ahora dos pases Pasen y me pongo a ver Pasen y me pongo a ver Es el aire que se despega Puro toque Alemania O Chile también No voy ni siquiera a salir el R2 por estos minutos Partido 11, 4, United Sammy O'Han Dandic comienza entre los postes Teo Hernández empieza con Danilo en las posiciones de puro Un gran momento aquí, Derek Pero... Pero... Viste que le apeto los cuatro... Le apeto los tres botones y no me deja No me... No me dejan Mira cómo se llama su... CTN Vea, chilenito, ya me cayó bien Listo, lo dejamos ganar Tío, pero... ¿Qué deberíamos estar buscando de él, Stuart? Bueno, creo que es un muy buen defender ¡Está con una oportunidad! Pero mira, no hay forma de que le pueda pegar bien No hay forma de que le pueda pegar bien Arturito Vidal Ahí, ahí te la tiro, ahí te la tiro Ya No, 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 no Aquí a la orillita ¿Puede que se entregue con acuridad? ¡Uuuh! Bueno, eso tenía que ser un gol, ¿no? ¡Qué desesperación! Tengo que sacar a un compañero No hay que tener la acusación ¡Ya, bien! ¡Defenso por ejemplo! ¡Uy, yo le tomo un desquiciado al otro! ¡Volea! ¡Ah! ¡Volea! 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 ¡No la saltí! ¡Pero déjame celebrar! ¡Sielinski! ¡Mira qué buen jugador! ¡Sielinski! ¡Yo lo quería cambiar! ¡Vos! 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 ¡Vamos! 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 Puerto! ¡Vamos! 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 Se acercó a la derecha, tendría que haberlo amagado. Ya, pero no me seguí roja, bro. No, pero... Pero loco, si es el primer partido, loco. Es el primer partido, déjalo aquí. Es el primer partido, déjalo aquí. Es que no lo voy a dejar pasar. No, 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 ¿qué estoy haciendo? No sé, para patrotearnos. ¡Oh! ¡Qué un gol exquisito! ¡Absoluta intervención! Tienes que ir a la derecha, porque este es un pedazo de habilidad brillante. Cros... Literalmente, me veo que está más lento. Así que, en negocio, una vez más, en detrás de ese muy importante equilibrador. 1-1. No hay un gol más lento que Cros. No se puede, pero... ... pero... ... estoy usando todo y... ... estoy, literalmente, usando toda la puta sensibilidad. Que tiene el puto mando y mierda, güey. Como para que pase curioso, que déjame una basofia así, güey. Alexis Sánchez... ... Sánchez... ... San... ...PROFE, PROFE! Y con eso, lo otroaron la oportunidad... ¡PROFE! ¡JA! No, empezé a correr al tiro, como que me quedé para un rato primero y... ... después corri... ... y después corri... Chile Campeon, Chile Campeon de Copa América en un partido dramático, no podía ser de otra forma Dejábamos atrás 100 años de lágrimas, 100 años de robos arbitrarios Dejábamos atrás 100 años de no sé, se me olvidó la voz No lo niego, yo no viví una venta. No lo niego, yo no viví una venta. No lo niego, yo no viví una venta. No falta que le pegue y estuvo. Y le pegue y estuvo. No le pegue al palo, por favor. Cambia el jugador, cambia el jugador. Pone la leche. Pone la leche, por favor. Es que Olvidar tiene muy poco tiro, si tiene que hacer defensa, pero muy poco tiro. No sé por qué está de vuelta ahí para pegarle. Listo, me tiro ahí, mira. Vamos a acelerar yo. Hacía el gol y me aceleró yo. Le falta sacar la lengüita. No sacan la lengüita a hacer... ¿Cómo la hacer? No sé cómo la hace. Es que el ayudante pone... Bueno, acá... No sé por qué acá, en vez de decir... Acá no le dicen ayudante, dicen auxiliario. Es la misma huella, pero la cosa es que... El auxiliar dice... Auxiliario de mañana, 12 de mayo. Dos puntos, mayúscula, sesión de consultas y online. En el último juego, está sin tancio. Es la misma huella. El jugador, correctamente, decidió jugar en el partido. Ya, a ver, este one se va a poner a hacer este... Este igual que el Nelson en estos momentos. Está ajustando prácticamente todas las tácticas predeterminadas que tiene. Y la intención era dejar que el partido fluya, pero no reales que patea el partido libre. Qué cross, bueno, ahora va a poner el lance, bueno. Esa huella mortífera, bueno. Bueno, de primera. Ya, pero, que me queda de nuevo. Hace todo el rato la misma, porque no para, no cambia la estrategia. Gareth Bale. Mucho perfecto para el tiempo. Oh! Oh! Yeah! Quien es este el Ibai en esta otra vez, güey? Remic? Iqidham? Iqid... Un potencial de peligro. Un, la peinó. Bueno, solo escuchen al público. Ellos saben que esto es una gran oportunidad de igualizar. Lo más chido es que te lo amagaste, si me amagaste a mi igual Porque me quedé adelantado ¿Veis cómo le cambia el jugador? Con el R2 parecido Así que el bolivio este va a tener el... Y la misma, ni tira a la arquera así como que la arquera nada más ¡Déjame ese! ¡Pah! Es que yo creo que lo más icónico de hoy día fue el gol que ni doy ni jugar así Fue ese hallman de encima y llegó el gol Dale a saltar No dolió tanto el ojo, abrí el ojo fuerte y me dolió Se le sale el ojo No, es como que me veo como un tirón como para acá, es como esta parte Como el nervio Creo que le vas a poner unas hueaditas de... como un... como un... como un... ¿Cómo se llaman estas hueadas? Yo tengo uno de esos, mira Yo tengo... ponete una de esas ampolletas así No sé, demasiado... O sea, no sé No, no, se alcanza a ver Pero es que se ve como demasiado brillante Es como esa ampolleta LED, que eso es como una... Exactamente, se escuchan O no, ponete directamente un... ponete un panel LED Algo una escaleta Y el repito de lo que vimos en los primeros 45 Sí, pero es que esta hueada Simplemente no será suficiente suficiente Desde el punto de vista de Terrier Tendría que comprarme una Esa es como las que tenis tú, esa es como... No sé que es actor de color Ya ¿Qué pasa? Me jode de jugar ¿Qué? Es que la bachitosa que vas a... vas a cascar Es que la bachitosa que va a dar ahí El misil Bueno, cuando puedes atacar una bola como esa Es siempre vale un intento Un hermoso primer toque Eso no fue fácil Un pasillo Teo Hernández Teo Hernández Un mamá está adelantado, culiado Bueno, eso es solo un falta de seguridad Él estaba claramente en una posición de offside Ya, él la cae Le pega como el conchito madre, como salto Le pega como el conchito madre, como salto Vamos a ver los mojitos enteros. Vamos a correr con cross. Pero si con cross se pulió el jugador con menos velocidad de gol. Y por real. Control. No, no, no. Vidal. Tiene que salir de nuevo. Vidal tiene cuarto ya. Rienta de la ante. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡No! ¡No! Ya. ¡No! ¡No! Pero bueno. ¡No! Alexis Sánchez Sánchez Pero ahora Está vivo Sigue, sigue, sigue Listo, te queda Sánchez Es un gol para el bar Vuelve en juego aquí Y no nonsensio de descanso Lo hizo con rabia El juego estaba firme en sus manos Ahora, pero, tienen que asegurar que no les de esto despliegue ¿Pueden hacer algo positivo en el contra de ataque? Los defensores tienen que cubrir Un descanso de descanso ¡Vuelve! Y no nos va a ganar El CTM Literalmente Vamos a cambiar el video ¿Qué lo saco yo? No, 10 pases No, 10 pases Que vino para el tiro A mí no está acá Sánchez Está adelantado Bueno, aquí se iré a buscar Porque está adelantado ¿Qué haces? No me gasté No me gasté No me gasté ni 15 lucas Por una cuestión mala No me gasté ni 15 lucas Por una cuestión mala ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Puede ser! Bueno, lo ha caído con autoridad ¡Claro! ¿Y la roja? ¡Uy! ¡La tarjetita, profe! Se le perdió la tarjeta Se le perdió la mano 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 ¡Con chatumadre! Y un Aubameyang en el centro Y un gran momento Porque el refiere se apuntó al Sport ¿Qué? 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 No, no te lo puedo creer ¿Qué? ¡Eh! Se lo tabo, se lo tabo, se lo tabo, se lo tabo Se lo tabo, se lo tabo Ya, pase, 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 pase Pase, pase, pase Llegamos a puros pases Corremos un poquito Corremos un poquito Corremos un poquito Lo otro liamos Le pegamos un pase para arriba Pyrin, qué momento Pyrin, qué momento Esto puede ser ideal para el canter Ay, qué falta de hacer esa cuestión Qué falta de hacer esa 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 Qué falta de hacer la Qué falta de hacer esa Qué falta de hacer esa Dale, dale, dale Pero es la concha de tu madre ¿Qué coro? Me parece que le hubiera salido peor el pase si no me hubiera atravesado Pero estoy apuntando para allá No, 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 no No, 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 esto es cuando era la homosexualidad culida completo Pa' culida completo Cuando ocho pa' culiadas de rico incluida, güey Y es que güey la deja pasar la deja pasar quien es ese pelucón el nuevo va a decir que si la deja pasar la deja pasar ya lleva como dos errores mira y esa no es falta y esa no es falta el guan tenía claras intenciones de seguir la derecha pero 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 no si ya yo creo que esta cuestión es un robo esta cuestión es un robo esa falta aquí ese tiro libre no fue falta toque la pelota ni lo toque a el el culiao no el culiao literal hizo los dos goles de tiro libre con crosswell si el culiao hizo dos goles de tiro libre y un penal y un penal que ni fue también que está ahí tenerla fuera al área un gol de verdad lo demás todo fue de pelota para un gol uno uno culiao malo palo y nosotros palo dos penales pero como cinco palos ya uno y uno como para descender así y y y y y y y y y menos uno y 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 oye pero que momento y 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 pero bueno, 6 minutos, 6 minutos 6 minutos, pero es que el guán tiene prácticamente todas las cartarrías no entas 1-0 es es ¿Por qué atacó? Samoslo Y ahora el guán, Puey, Puey ¡No te preocupes, chico! Es como el triste recubriado. Bueno, seguramente es un gran día para él como él trae el mar de la mitad de la edad en términos de apariencias para el club, Stuart. Bueno, más importante, ha jugado bien en la mayoría de los 49 años antes de hoy y yo diría que ha llegado mejor y mejor. Real chance. Y en el gol. ¡Deja me celebrar! ¡Deja me celebrar! Gracias. Ya. No sé qué hacer. Me volví loco, casera y ya. Así que si no me fuera tal la guía, yo creo que ganaríamos mucho más partidos. ¡Ay! Bueno, 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 ya alcanzó del espacio. ¡Ay! Voy a dar algo. ¡Qué sé! ¡Uh, qué buena! ¡Dígana ahí! ¡Ahí te creo! ¡Qué buena! ¡Ahí te creo! 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 Chile. No, no me marca de alguien. Erling Haaland. ¡Oh, buen play, this! ¡Erling Haaland! And the keeper throws a shot ¡Oh! Who's gonna get on the end of it? Attending to his defensive choice. Good tackle. No me dan mal que nadie en la delantero de la Ivo No estoy jugando que está jugando en la defensa de la Ivo Parece Roman Just leaning back a bit And over the bar Mucha madre, güey Bueno, igual es tan valiente, güey, va a tirar la Ivo Hakimi Wonderful challenge and a throw-in coming up Delaney Given away by Atletico Well, not very clever, depending Cali put them in front Well, it was a wonderful chance But the goalkeeper comes, real chance Uy That's a great stop Well, his reflexes are so good Hermano, me están llamando, va a tener que contestar Pero por qué te llamo, no, güey Entendí, les, les, les jure That's a fantastic stop Over it comes Off target by miles with that one And a goal kick will ensue Well, the stats tell you everything They've played well, they've created chances And I think they've been the better team They now have to convert one of those opportunities Quick thinking to dispossess his opponents Well, he's done really well, hasn't he? Great stop and then the reaction Gunther It's with Kingsley Coman Space and time for the cross Hector Oh, beating his opponent with ease Still alive Well, they can bring it out now Williams And a chance followed to Nudge in front It's still alive And that'll be the goalkeeper's ball And with that, the first half draws to a close All right, all right, all right Yes, yes, yes What do you call it? This man will get No, they're stalling by the phone As anticipated, plenty of talking points so far And now the second half is underway Mendy Marquinhos It's with Williams Really good reading of the game to win possession back Not advantage with them Referee says play on In a position from which they could potentially do a bit of damage here And a crucial intervention inside the box Is it clever? Yeah And the challenge helps them in their tracks Recuperate the post-decer In a position from which they could get into the box Emre Can So boss No Good-looking Ball There could be a chance now That is a tackle and a half Breaking at base No, 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 no Mira, bastardo Encima le pego Uy Le pego, no le quería pegarle Venía apretando el huevo Para rovárselo Haen la mano No, no, no No, no, no Estamos robándose el ar Buena, buena Vean No, mira, mira Mano Bueno Estamos al lado del ar Tengo leo Coman Emrejan Must score And the keeper's hand does the trick Lamela Hum Muni ahí Lamela O sea Hay que hacer eso La jugada más obvia de la historia La jugada más obvia de la historia Mierda Eh, brofe Uy Esperando a Calabu No They've given him too much space Oh, what's he gone and done? Terrific block And on the back of that particular challenge Won't the referee let the matter rest there? And following the infringement A caution Yeah, no surprise there That was always gonna be a booking I'm gonna do the best I'm gonna do the best Carrasco Don't call me But they dealt with the threat first What a terrible tone Hector And do they mean business on this occasion? Ah, no I'm gonna do the best No, no I'm gonna do the best ¡Vamos! ¡Pero bueno! ¿Cómo que voy corriendo? ¡Pero bueno! ¡Nunca la pelota! ¡Pero bueno! ¡Dale! ¡Pero bueno! ¡La Peruana! ¡La Peruana no! ¡No! ¡Cocamos! ¡Pero bueno! ¡La pelotilla! Una pelota culera no salía nunca, toda la vida el partido va a tener que hacer los cambios más rápido ahora, voy a poner a Sané, por Coman para que no me juegue por las tarjetas voy a poner a este, al Malen, y a Torizo están jugados este equipo de Álvaro me ha amenizado a centenar Oh, mi religión, esos cumbres ya nos ponlen La mela Me dio el Tyler El Tyler La mela Si El torso es solo Obviamente Un plástico Lebs Luego está en la calle de Magana y es una historia de garantía. Buildle others a pizza en estera. Y ha flojudo Chronicleись simplemente. Pero no están miniatos simplemente de continuar y siendo afuera. Pues se tenía la visión de cuidar el pas, pero no pudiera jugar suficiente con más bien. y 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 Gracias. 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 ¡Y qué es lo que pasa! ¡Ven a que tenen en mal de vez sin moverlo! y en este equipamiento de la central defensa y en este equipamiento de tactical, tienen solo el 1 jugador en ataque Me da menos la guía cuando estoy contigo Me da menos la guía cuando estoy contigo Yo de que no sé que cuando estoy capitán Sabio Handanovic obtiene el gol del norte Danilo empieza con Teo Hernández en las áreas de defensa Piotr Jelinski juega junto a Marcelo Brozovic en el centro de la midfield y el punto de focal en ataque hoy es Alexis Sanchez solo con gente que esté jugando en dúo Tony Kors, uno de los mejores jugadores de midfield en el juego moderno Stewart, ¿qué tipo de performance puede crecer? O sea, puede poner como individual o ambas o no sé si se puede, o no sé, a lo mejor se puede, o podrías recuperar Por Simón, yo creo que es un gol de caezazo ¡Qué rápido! ¡Déjame celebrarlo! ¡Déjame celebrarlo! Mira, 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 caecita Chita Chita ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Arturito Bizarro So the game restarted by Arsenal A wake-up call for the Arsenal players perhaps Can they construct a response? Moving it forward Oh, si sabía que me iba a hacer eso Oh, wonderful bit of skill Suéltala Oye, Skuleba como que se quedó quieto así Para impedirte el paso Ah, quieto no es Cortito, semifero Ahí, ahí pijo este Bueno, they've won the ball back quickly And threading it forward Yeah, ahí pijo este A goal! An end-to-end game And they weren't behind for long So on the way again, following the goal And making his level Meyek Just about it So on the way again Danilo Committed challenge Hay bourne un desir La pica Into the advance position pinion Morales la posesión cambia manos la intercepción no si sus jugadas son demasiado predecibles mire eso también con literal los dos yo sabía que los iba a tirar como que ya sabía que iba a ser esa jugada pero que hace que hace Lolita no la falta que me hizo Tocca, tocca, tocca Federico Chiesa ¿Qué es el borde? ¿Qué es el borde? Está todo danzado ya ¿No? 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 ¡Ya le va! Qué chocaba ¿Tú me vas a explicar? ¿Qué fue el borde? ¿Que para dónde se vuelven los defensas? Así que el borde está rojo de nuevo, 2-1 de scuola, ¿qué va a pasar? Aquí es Alexi Sánchez, que el culo tiene la posibilidad de apretar el R1, porque así llama a un segundo jugador Y entonces intercepta de nuevo Tiro puede que yo voy Bueno, las hosts como se han Boardo Jesús Aún los perseguimos Pero su ataque tiene un intoz � noch ¡Papézano! En el segundo этato No se puede que el segundo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantando! Arturo Vidal Ahora Brozovic Opciones en el centro Teo Hernández Está con Robin Gozens No me tiene nadie la pata Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Como es el lateral primero que ve que está un poquito descuberto Y la alegría dice de la parte de la, que es el rostro Para poder acorde de radio, seguramente Bueno, es super skill, Derek He made such good contact with the ball He just can't believe he hasn't scored there And I must say That's very good refereeing Going back to hand out the yellow card In that fashion Fali Unsuccessfully cut out Brozovic Intelligent run And it is from Vidal Zielinski And Bebdomic I didn't want to catch him Because I knew he was going to catch him I didn't want to catch him I stopped him I stopped him And I hope he had to pass him All the time Look at his strength here He holds off on the challenge He keeps his balance And he finds the back of the net It's a wonderful goal And it's a story of parity Two goals a piece on this one You have to do that No, no, no That's what he's doing That's what he's doing I hope he's confirming that he'll have one additional minute And the foul A CCA and a fine cross Not the best clearance Renta Oh, no, no But it came to nothing in the end The first time here He jumps to an end But he doesn't want to catch him He doesn't want to catch him Yeah He gives him all the chances Wow How do I never see the names of the teams Until we're in the middle of the team I don't know 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 The teams are ready to have a go at each other again As the second half commence I don't know I don't know I don't know Opportunity in the wide area But they dealt with the threat first Touch, 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 touch What the hell is this? Arturito Vidal Oh, they've given him too much space So slight Can he put it in? And still a chance And relief As the keeper holds on Will he react so quickly, doesn't he? That's a great bit of work from him Va corriendo, Secuña Ay Ay, si sus jugas son demasiado predecibles Marcos Acuña Arsenal pushing forward With options available But nothing comes of it Vamos a ver Zielinski But that's not Vidal Brozovic But Brozovic Now they've won the ball back quickly Could cross it in here No se Struggling to get it away No se, it's triste a ese, but They can keep possession now This might be ideal for the counter Ah, si sabía que se le iba a tirar ese Can he put them in front? Safe pair of hands Did his job No se, no se, no se No se, no se No se, no se Can't quite find his teammate Sí, como que es como terrible tronco para moverse así. Alexis Sánchez, he's in with a chance. In it goes, but it will not stand offside, Stuart. Well, it looked close, didn't he? He certainly thought so. He's making that clear to the linesman now. Yo me di cuenta el tiro que está adelantado. I'm going to go. Put the offensive so it's more possible. No, no, no. Uy, he's not going to take it away. He's not going to take it away. I'm going to take it away. That's a shit. But it fizzles out thanks to that piece of defending. Ah, no, no, no. I'm going to take it away. I'm going to take it away. There we go. We're going to take it away. No, we can't win. We won. We won 3rd. We won 3rd. Even if we get out of the 90th. The goal is complete. Let's go. Willow of the Toss. Tiempo de juego. No me dio la victoria. No me dio la victoria. No, es que te la tiene que dar. Porque a mí me salí a tu rival. Ha perdido el partido debido al número de jugadores. Sigo en el mismo log. Sigo en el mismo punto. No avance. No, quiso. No puedo. No me dijo. No me dijo. déjame abrir el sobre fact de jugadores electrum incluye 12 jugadores 6 de oro y 6 de plata con uno especial vamos a ver si me va a dar alguno el especial claramente va a ser de plata que va a ser de oro si es uno ah no es de oro pero ahí nomás de 81, 72 77 Q2 Lenormand, Palomino, Vergara no es de oro no es de oro cuidado viejo que es la familia por.. igual si no le como cuando cuando ya sabe que la de carrera voy a hacer un juego culiao pero con los anuncios culiao mas ¿Quieres que se le puedan poner? En realidad es que... Literalmente te voy a apretar un botón Y te va a salir un anuncio Y para salir, para llegar, para salir No, va a tener un bloqueo, porque tiene que haberte un anuncio Y va a salir A ver si le gusta tanto la verdad Me pone el anuncio Voy a subsistir todo un año Con los anuncios que voy a poner Y ya no lo hablo Ya no lo hablo Ya no lo hablo Há un poquito ¿Puedo ser una cuenta Uno no ¿Há un poquito? ¿Há un poquito? ¿Puedo ser una cuenta Gracias. Gracias. Y a ver, Division Rival, la misma hueá, una victoria necesaria para ganar la división. Todavía no me la cuentan. No, ahí se quedó, es mi equipo y no la toma. Pero anda que pierda con el tuyo, me quita todos los puntos. Gracias. Ya que en vez de que hay un poco. Ya también. Tengo un poco. Se produjo un error al crear tu sesión de juego Vuelve a intentar Finalizaste la sesión cooperativa Vaya Voy a cancelar solamente para ver si puedo poner esa hueá de que sea solo gente... No me deja por... No me deja cambiarle... No sé dónde se puede cambiar... No sale ninguna opción para hacer eso... Lo arreglé... No me acuerdo cuando fuimos con el guillermo... No sé si fuimos a comprar pan... No me acuerdo que fuera... Era un día como jueves por ahí... Su oponente ha abandonado... No se puede poner galletitas... Ah que mordes... Y como chicas tengo galletitas... No sé si fuimos con el discs... A ver si el capitalismo ahí es como en un supermercado, ¿eh? Se informa a pasajeros que servicio puede presentar versiones en su intervalo debido a equipos con fallas que generan retrasos en el servicio Mira, primera vez que pasa cuando no estoy yo tomando el servicio No, y el otro día, cuando subí la historia de que se había llegado a parar el tren No faltó, el que me dijo es que había un parque o una persona que andaba con, no sé, que andaba con ticari, no sé Andaba con contracción Pero como dije, no tenía idea, no me interesa Yo solamente vi que se paró el tren y quería llegar a mi casa Y cumplo con mi idea como chileno de quejarme sin hacer nada Pero está rapidito para que el culiao no se alcance de salir Conociendo a ti se va a alcanzar igual y nos va a quitar una historia No, pero para que, porque no, porque si antes de empezar el partido Literal, en el Fornite me va como a 60 FPS, o sea, MS, 50, oh, este bueno, cagamos Tiene a Ronald, a Kante, a Son, Mares, tiene defensa, un defensa Tots Hello and a warm welcome on what is a glorious night for football, perfect playing conditions I'm Derek Ray, and keeping me company in the commentary box today is, of course, Stuart Robson And what we have coming up for you is live action from division rivals Stuart, what are you expecting to see? Well, Derek, as is always the case, the team that dominates midfield would be the team that controls the flow of the game And that, for me, is the area that's key today This is time for a football Absolutely spot on and they keep the ball They made it look simple, really Here's how it looks for the Vipers David De Gea stands between the posts Jung Min Son plays with Raheem Sterling out wide And the starting roll and attack is handed to Cristiano Ronaldo Nooo This looks more than decent, it's a terrific look It's hot, it's hot, it's hot, it's hot, it's hot, it's hot, it's hot It's hot, it's hot, it's hot And you don't want to lose possession there Well, the challenge was clean, but the danger not clear The goal is playing The goal is, it's like, I don't want him to be good It's like I'm telling you that It's going to be my little mah It's short corner, out of play it goes It's going to be a throw And it's gonna be a throw I'm supposed to say, I don't know I don't want to say, well, if I do, it's a throw Well, it's the throw Well, I don't like the gambler Ah... The keeper was never likely to be in trouble then The keeper was never likely to be in trouble then Marlon, Marlon Now the Vipers might be able to prop it The cross is on It's still dangerous Well they can bring it out now A foul but advantage played It was always likely to be the goalkeeper's ball What do you do? It's difficult to stop him If he puts it in front, it's in front Marlon On to Ronaldo And no way through He's showing a real will to win the ball Defensive efficiency personified Oh, but why? Sterling And he clears the danger Pressing high And they have the ball again Oh, great attacking play Well, the Vipers can beat the goalkeeper's best friend Oh, he's giving us away inexplicably Oh, that's why we're going to put the offensive Well, you sense the goal is coming They're getting so close now They just need to take one of these chances The Vipers moving the ball forward I think he's getting so close now Butauer is out of the road I don't think anyone has saved him That was the goalkeeper's best friend And I'm feeling that we'll be seeing that time and time again Incredible Ya, weón, el cometerista Julián se queda como dos años comentando a la cagada de gol. Ya sabemos que le pegó de escorpión Julián. ¿Qué? Muy bien. Como que lo iba controlando y yo y de un momento no se cambió a ti, así. Pero Juan sí queda solo, bueno. Queda solo, bueno. Igual le pongo ofensiva un ratito, bueno, y quedan solo. Literal. Le pongo ofensiva por dos segundos, bueno, y los culeados cagó defensa, así, como que defensa chau. Just look at the quality of the cross, it's inch perfect, and there's certainly no doubt about the finish, he really hits it with power and accuracy. Nothing to do without that. Los culeados, ¿qué hacen con la división nueve? Esa es la pregunta que yo me hago. Porque de verdad que no lo voy a dar un indignante. Lo que es que los culeados es que yo creo que han pasado tanto tiempo en la división nueve, que han ganado tanta plata como para el día, tanto sobre, que prácticamente le han salido a todos los jugadores y por haber. Pero Juan sí te pone justo por detalle. Eso mierda. Justo por donde me voy, yo no tiene que estar él. ¿Qué? Si no nos van a dar nada en este partido, si este partido está comprado para ellos. Pero una intervención crucial dentro de la caja. Muy claro quién ha conseguido el último golpe. Ya le va a dar nada en este partido, ya le va a dar nada en este partido. Mira, pasa como Pedro por su casa. Hasta que la cobraste. Mira, pasa como Pedro por su casa. Hasta que la cobraste. Si. Lembraste. Esa es buena. Lo que estáis ahorrando. Me gusta. Me gusta. Escucha. Está buraco. pero el golejero no tiene que trabajar así como pensaba en el principio pero si yo sabía que iba a ser eso pero igual lo ponen en la llave y el jugador está esperando en el centro, cocinando los efectivamente Sol muy bien y toma el golpe y bloquea por ahora solo el desafío que fue requerido pero mira pero si no nos van a dejar ni salir no ball Sterling haza no nos dejar ni salir y venía aquí oh, beating a su oponente con este puede ser para grabar y el corner ha sido dado favoriendo el corto mira, se da todo en la vuelta Romero y saben que necesitan dejarlo y crédito es due por ese buen pieza de defensa y con eso, el primero se da todo se viene justo a la contra y lo termina y la segunda half lo que vimos en el primer 45 fue un desplazador de Vipers ¿estamos en para más de lo mismo? la oportunidad de hacer un juego no, ya se desconectó esta cagá ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ahí es oh, maravillous save great goalkeeping pero bueno mando ponche tu madre oh, qué madre saca he'll try his luck here well, it could have been a better effort than I think we were all expecting it would be ahora sí por eso le hicieron tomados no, ahora sí, ahora sí era para poder ver bien el mal and a throw in it's going to be Sterling offside close one greater injured no, 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 no ma oh, oh ¡Apúrate! ¡Pero! ¿Se quedó a saltar el mandio? ¡Apúrate! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Suficiente para él! ¡Suficiente!